¡Diga! Me apetece una buena comida casera. Comandante Marty, no tengo el menor deseo de encerrarme en la cocina matándome ante un horno caliente y un fregadero lleno de platos sucios. ¡Oh, no, Bárbara! No me has entendido. Cuando he dicho comida casera, me refería a mi casa. Yo quería servirte a ti. ¡Oh, sí! Ningún hombre había hecho eso por mí. ¡Qué amable! Bueno. Y considerado. Es un placer. ¡Oh, no! No, no. Lo es para mí. Entonces, ¿vendrás a cenar? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! No puedo esperar. En la 73 con Park y Bárbara. Sí, sí. Gracias por ser tan flexible. No, sí. Gracias a ti. Gracias a ti.